Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. Hoy vinimos hasta el estreno de La Estrella de Belén. Una gran puesta en escena a cargo de 70 chicos que pertenecen a la red de colegios de Fundación Sofía. No te pierdas el backstage y la palabra de los protagonistas. La Micala, me contaron que vos sos una de las protagonistas de la obra. Sí, el compañero del personaje que se podría decir que es el más principal. El burro. ¡Burro! ¿Están nerviosos? Cuéntenme. Más o menos. No estoy nerviosa, no. Te veo muy segura. Sí, estoy muy segura de que va a salir todo bien y que va a salir perfecto y que va a quedar divino. ¿Qué tan nervioso estás? Mucho, mucho, mucho. Estoy muy nerviosa porque nunca actué, la verdad. ¿Tenés alguna técnica para estar más tranquila? Y respirar y saber que si te equivocás, sos una persona, todo el mundo se equivoca. Sí, los errores son para mejorar. Fede, ¿cómo estás? Bien, bueno, un poco nervioso, no voy a mentir. Director también estar nervioso porque estuvimos viendo a los chicos y algunos están nerviosos, otros no. Sí, sin duda hace ya tiempo que comprobé que me pongo mucho más nervioso cuando no subo al escenario que cuando subo. Hoy lo que ellos hagan, decidan, está todo muy ensayado, pero siempre está el margen del arte escénico y eso es donde me generan los nervios. Vamos a actuar, bailar y cantar. ¿Y vos, concretamente, qué es lo que vas a hacer? Voy en unas partes voy a bailar y otras voy a cantar. ¿Y me podrías así, para exclusiva, para ICMTV, cantarme algo a capela? No. Esto lo cortamos, lo editamos. ¿No te acordás que yo, el marzo, con Caro Musitelli, estuvimos ahí en el Talento Sofía, que mostré mi talento? Audicionaron, audicionaron. ¡Música maestro! ¡Oh no! No, déjame tu número. Ahí vemos. Fue mucha fuerza conseguir todo esto, muy nervios y que hasta a veces se nos olvidaron las palabras. Costó un poco, pero salió todo bien. Súper lindo estuvo todo, me encantó. Y no sé, es como que una emoción re linda que estén ahí. Sí, una emoción, todo sacrificio sabemos que valió la pena y muy orgullosa, muy orgullosa. La verdad que muy, muy orgullosa de mi nieto. Que todos los días, a las 10 de la mañana, todos los sábados íbamos, esfuerzo, cariño, amor y todo y hasta que salió. Despertarnos los sábados en la mañana nomás ahí para estar atrás de una pantalla era como re poca gana, pero después se fue mejorando, sí, la cosa. Muy lindo participar en el elenco y como dijo Marcelo, se volvió los sábados ensayos, pero ahora un show. Quería decir que esto fue muy emocionante y fue uno de los mejores momentos de mi vida. Así se vivió el estreno de la estrella de Belén. Fue hermoso ver a los niños y niñas de la Fundación Sofía lucirse sobre el escenario y disfrutar de una noche muy especial. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y CMTV. Nos vemos en el próximo Hagan Lío. ¡Suscríbete al canal!